Desde muy temprano, los vendedores del mercado municipal Alfredo Lazo abren sus tramos para atender a la ciudadanía con amabilidad. A través de este reporte les daremos a conocer el precio de los frijoles, tomates, cebolla, papa y mucho más. Bueno, el frijol ya se subió un poco más. Estamos dando a 24 la libra. Depende del tipo de frijol, la 25, el buen frijol, 24. Pues me han dicho que no está entrando mucho. Y como usted sabe ahorita que viene el invierno y eso, la gente comienza apenas a sembrar. Entonces me imagino yo que por eso debe ser. Y no está entrando mucho. El mercado, mucho frijol no está entrando. Y el limón no baja. Se mantiene 45, 50 la docena. Se mantiene el precio todavía porque todavía no hay mucho. Y la manzanilla, pues normal, vale 10 la bolsa. Los tomates se han mantenido caros todavía aún. Porque estos tomatitos los estamos dando a 17 la libra. Estos los estamos dando a 10. Y los otros a 15 córdobas. Porque no están muy alterados que se diga aún. Las cebollas sí están baratas a 10 córdobas la libra. Por mayor le damos a 9, que el culpera ahí se la rebusta también. El chistoma está un poco barato porque estas voltitas las estamos dando a 10 córdobas. Nosotros también estamos dando a 70 córdobas al bidoncito, a 330 a la cajilla. Que no están muy caros porque cuando está cada 500 a 600. En este centro de compra también encuentran una gran variedad de frutas para hacer frescos saludables, específicamente en el tramo de Doña Frank. Está en temporada lo que es el lancite. A 20 córdobas la libra y también tenemos precios favorables por mayor. Tenemos lo que es el tamarindo, la chicha, tenemos el mango verde, mango maduro, que igual se mantienen los precios. Siempre favorables a 50 córdobas la docena, 40 córdobas. Ahorita tenemos semiejícaros por unidad. Por unidad nosotros los tenemos a 40 córdobas la libra y por docena 35 córdobas. La chicha tenemos ahorita precios favorables a 3 por 20 córdobas y a 70 córdobas la docena. El mango, tenemos mangos maduros ahorita a 70 córdobas la docena. Mango sazón, la gente que lo busca también para hacer los refrescos, a 40 córdobas la docena. Solamente el frijol y el tomate tuvo un incremento de 5 córdobas. Para Noticias al Cierre les informo Luisa Ruiz.